¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Desayuneando de día, como veis, ese señor van por aquí un par de pepinos vamos a la marina, 300 mililitros de leche desnatada, y no sé para qué lo pongo aquí realmente, porque no hay luces sanas es de noche prácticamente, es lo que tiene desayunar temprano, pero bueno, y por aquí unas gachitas de avena, sabor de los chocos de muerto, no es poca ni de coña que llevan 110 gramos de copos de avena, agua, este día 180 declares de huevo, y 20 gramos de caseína micelar, sabor doble chocolate Pro Nutrition, código descuento al final de este vídeo, por si queréis comprar en la web la caseína, o lo que cojones sea de acuerdo, ya está, o sea estaban calentitas, ya por ponerles aquí en la ventana, no, porque queda una temperatura de menos qué sé yo, cuántos grados bajo cero así que nada, voy a poner aquí un poquito de flash, para que lo veáis señores, bienvenidos a otro día a otro día en mi dieta de topping, unas fresitas, y a desayunar vengo de entrenar, la verdad es que no está siendo el mejor día de la semana, de hecho, incluso me planteas digo, dejo de grabar, pero como no te publican del Tories, ni nada, pues digo, no, no ya que estoy aprovecho y grabo, y bueno también se entiende que no siempre somos alegrías, que también tenemos miserias y ya está, porque no se va a mostrar esa parte del proceso, ¿no? qué cojones, hoy, eso no es un día un día de esos ya sabéis, la verdad es que ayer había empezado muy bien la semana pero ayer, a medida que ha ido empezando, llegando el fin de semana qué cojones he dicho vale estructurar esa para ser, pero bueno, ya sabéis la verdad es que ayer tuve un día bastante duro a nivel de estrés de trabajo además, se me sumaron factores personales en fin, tuve varias cosas, además de mucho estrés, y que llevo un par de días descansando mal, un poco se me ha hecho toda una pelota y la verdad es que hoy ha sido el peor entreno en mucho tiempo o sea, ha sido simplemente bien o sea, de 5, pero rollo autómata, no mucha motivación no mucha concentración lo he disfrutado poco o sea, lo he disfrutado porque me encanta entrenar amo entrenar, pero... ya sabes a lo que me refiero, ¿no? así que nada, un día de esos y ya estás, ¿vale? básicamente el pre-entreno ha sido lo de siempre los 8 gramos de citrullina malato sabor manzana verde y 200 miligramos de cafeína y vamos con el post-entreno que también viene siendo el habitual de siempre 75 gramos de crema de arroz con 45 de proteína de concentrado de suero de leche sabor chocolate y avellanas 5 gramos de creatina monidrato un par de gramos de sal marina agua para hacerlo todo en una papilla y un plátano para adentro señores igualmente en cuanto a entrenos la cosa va bien esta semana seguimos progresando en general sobrecarga progresiva seguimos haciendo récords seguimos mejorando las progresiones y nada, lo que os dejo va a ser eso básicamente lo mismo del último vídeo os dejo lo que estoy moviendo más o menos ahora mismo en los básicos y ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 Gracias.